Navidad Navidad es Navidad Toda la tierra se alega Y se entristece la mar Marinero ¿A dónde vas? Deja tus redes y reza Mira la estrella pasar Marinero, marinero Haz en tu barca un altar Marinero, marinero Porque llegó Navidad Marinero, marinero Haz en tu barca un altar Marinero, marinero Porque llegó Navidad Noches blancas de hospital Deja del llanto esta noche Que el niño está por llegar Caminante Sin hogar Ven a mi casa esta noche Que mañana Dios dirá Caminante, caminante Deja tu alforza llena Caminante, caminante Porque llegó Navidad Caminante, caminante Deja tu alforza llena Deja tu alforza llena Caminante, caminante Caminante, caminante Porque llegó Navidad Ven, sonado Vuelve ya Para curar tus heridas Para prestarte la paz Navidad Navidad, es Navidad Toda la tierra se alegra Y se entristece el amar Tú que escuchas mi mensaje Haz en tu casa Haz en tu casa un altar Deja el odio Y ven conmigo Porque llegó Navidad Tú que escuchas mi mensaje Haz en tu casa un altar Deja el odio Y ven conmigo Porque llegó Navidad Porque llegó Navidad Y en la misa del gallo Los coros desgarran sus cuerdas Y extasiada ante el Cristo que nace Una madre reza por el hijo Que fuera de casa sentirá tristeza Y los ojos del hijo de esa noche Llorarán con ella Que votre madre Hace en tu casa un altar Deja el odio Y ven conmigo Porque llegó Navidad Ooooooo' Ooooooo' Ooooooo'